Hola, hola, ¿cómo estamos? Saludos para cada uno de mis seguidores, para ustedes, un abrazo enorme. ¿Dónde están? ¿En qué parte están? ¿En qué ciudad? Aquí saludándolos, vea. Naturaleza pura. Este sector se llama el Bosque Popular del Prado. Aquí hay Manizales, un poquito, pues, retirado el casco urbano, digamoslo así. Porque queda entre Manizales, que es como lo central, y un barrio de Manizales que se llama Alenea. O que también colinda con el aeropuerto. Aeropuerto de La Nubia. Aquí les muestro, que conozcan un poquito de esta tierra. Y bueno, hoy es miércoles. Los voy a entretener un rato con un video que me ha gustado mucho. Que destacó el atrevimiento, la disciplina, el coraje, el amor, y las ganas que le puso el chico para aprenderse una coreografía. Esta coreografía, ustedes la han visto mucho, es muy sonada. El acuario que hizo Shakira y Jennifer Lopez. Obviamente, el pelado, pues, no le metió, pues, la salsa, pues. Porque donde lo haga, quedaría, mejor dicho. Es un video de cuatro minutos. Se lo voy a compartir. Aquí. Y ahora. Ahí se los dejo. Cuídense. Más tarde, el tutorial, ¿no? Más tarde, el tutorial de salsa, pasos de salsa. Para que estén pendientes ahí. Comenten el video, lo puedan compartir. Y bueno. Aquí les doy el video para que lo miren, saquen sus ideas, sus análisis. Y para que vean que hay gente con un talento como el de ustedes. Increíble. Por internet me aprendo los pasos y los hago tal cual. O hasta mejor que el instructor. O sea, yo. Y la idea es esa. Que si ustedes ven el paso, que yo les comparto, lo hagan mucho mejor que yo. ¿Listo? Aquí se los dejo. ¡Hola, Miami! Ayer conocí un cielo sin suelo y un hombre sin suelo. Ayer conocí un cielo sin suelo. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!